¿La posibilidad de colocar un puesto en el parque es una de esas opciones? Así es, completamente, es una opción, uno para el público en general, para el comercio, previo sondeo, previo acercamiento que vamos a hacer con el comercio. Esa sería una de las opciones que se aplicarían para llamar la atención de las personas para que se vacunen contra COVID-19. Y es que durante esta semana el volumen de personas que llegaron a los centros de vacunación bajó de forma considerable. Este era el panorama durante la mañana de este jueves 5 de agosto en el Polideportivo de San Isidro del General. Los datos recientes nos dicen que andamos cercano a las dos terceras partes de vacunación en el caso de nuestro cantón. Se ha hablado muy de cerca con las autoridades de la caja, que son los que llevan esos números. Así que, si bien es cierto, se han permanecido los diferentes puestos de vacunación, pues lo hemos visto en estos días, en esta semana específicamente, con muy baja afluencia. Aquí que estamos en el Polideportivo, pues lo vemos y nos estamos dando a la tarea de saber cuáles son esas personas, esa tercera parte a la cual todavía no hemos podido llegar. Desde la Municipalidad de Pérez Celedón, ven como fundamental acercarse más a las personas y al comercio del cantón. Y en esto, pues nos vamos a acercar al público en general, al comercio, don Johan. Nos vamos a acercar al comercio. Sabemos que en el caso de Pérez Celedón, pues el comercio es muy fuerte y pues vamos a tener ya un acercamiento con la Cámara para lo que son sus afiliados y de ser necesario, como bien usted lo dice, pues en esto es diseñando otras estrategias quizás más céntricas, más urbanas, de mayor facilidad, hasta de movilidad para las personas que a veces hasta el hecho de venir caminando, desplazarse caminando hacia cada uno de los sitios, pues no lo ven atractivo. El llamado de las autoridades es urgente. Vacunarse es muy importante en este momento. Y el llamado general, ¿verdad? El llamado general al público en general, al comercio, a la empresa privada en general, Johan, de que en estos días la afluencia es poca y pueden inclusive con coordinación previa con los personeros acá de la caja diseñar hasta turnos para que no afecten la actividad comercial que desempeñan esos empleados y tengan la posibilidad de venirse a vacunar en el menor tiempo posible. Y es un repaso que vamos a estar haciendo en esta semana. Vacunarse contra COVID-19 y también recordar que está vigente la campaña de influenza estacional.